Bueno, nos encontramos en este momento con el Ministro de Turismo de Guatemala, Harris Whitbeck. Primero que nada, agradecerle su tiempo. ¿Cómo le va? Bien, muchas gracias. Gracias a ustedes por estar acá, en este pedacito de Guatemala, en Madrid. Bueno, llegamos al final de los días de negocios, networking. ¿Qué balanza se hace hasta el momento? Muchísimo dinamismo. Es mi primer fitur como ministro, pero lo que yo he visto, lo que me han dicho mis colegas, es que ese es el fitur que más intensidad ha demostrado, hay más actividad. Yo he hablado con muchísimas personas y me llevo muchas tareas, lo cual indica que algo está pasando. ¿Cómo fue la promoción que realizó de Guatemala un destino tan bonito? Guatemala está en este fitur, está enfocada en el eje de gastronomía. Guatemala tiene 3.000 años de historia y su gastronomía actual está conectada a esa cultura ancestral, también a nuestra herencia colonial y al hecho de que muchos jóvenes cocineros guatemaltecos han salido del país, pero han decidido regresar a Guatemala para crear fusiones y nuevas formas de expresar nuestro legado gastronómico. Entonces, 3 de los restaurantes guatemaltecos nuevos entraron a la lista de los 50 best, de 50 mejores restaurantes de América Latina y eso me indica que algo está pasando en el mundo gastronómico y hay que potenciarlo, hay que promocionarlo más y ver cómo vamos utilizando la gastronomía como otra expresión de quiénes somos como cultura. Claro, además de exaglar economía en este 2024, ¿qué otros objetivos se vienen planificando? Lo que buscamos hacer es posicionar a Guatemala como uno de los tres mejores destinos de América Latina y como el destino más memorable. La última está fácil, o sea, Guatemala, si no lo conocen, los invito a conocer, pero es un país que ofrece absolutamente todo, ofrece la cultura milenaria que ya mencioné, ofrece aventura, ofrece caderas de volcanes, lagos, montañas y una cultura maya viva que no solo está evidente en todos lados, sino que es una parte integral y muy dinámica de nuestra sociedad. Entonces, el poder interactuar con eso hace que Guatemala sea un destino bastante, bueno, no solo, bastante muy vibrante e interesante para conocer. La estrategia es dar a conocer eso. Yo soy comunicador con ustedes, entonces para mí es natural comunicar y yo siento que lo que no se ha hecho tanto en el pasado, que hay que ser de ahora en adelante, es comunicar más sobre quiénes somos y qué ofrecemos. Bien, para eso seguramente van a estar presentes en las distintas ferias que haya durante el año. Claro que sí, a mí me toca ir a todas para ir aprendiendo, como les decía, estoy pasando del periodismo a la función pública, pero es algo que abordo con mucha pasión, mucho amor por mi país y creo que estas ferias son una muy buena oportunidad para conocernos todos. Lo último, cabe destacar que en la zona donde está Guatemala hay importantes competidores, ¿no?, por el turismo. Claro, pero la competencia siempre es buena. Yo creo que nosotros como destinos de Centroamérica nos complementamos todos. Costa Rica ofrece maravillas naturales, El Salvador ofrece la posibilidad de practicar el surf y deporte acuático y Guatemala ofrece esa cultura milenaria, ancestral y colonial que hace que Centroamérica como multidestino, particularmente para gente que viene de lejos como Argentina, le salga más rentable su viaje porque en un viaje tan largo pueden tener muchísimas experiencias que se complementan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!